Debido al alto índice de suicidios en esta frontera, personal médico del Hospital General de Nogales recibió información de cómo tratar a un paciente después de una tentativa de suicidio, ya que en un hospital es el primer lugar al que llega una persona que presenta un cuadro inestable de conducta. ¿Qué hacer? ¿Cómo intervenir? ¿Cómo abordar a una persona con una tentativa? Que es tener mucho cuidado, escuchar asertivamente, no juzgar, bien importante, porque hago un juicio de valor y pierdo a la persona y conseguir ayuda profesional. Dar los números de la agrupación, que el personal de enfermería de aquí, médico, tengan los números de la agrupación ahí a mano, quizás, ¿verdad? Ahí en algún papelito, ahí en el área de urgencias, para proporcionarle esta información a los pacientes y que no se vayan de aquí como llegaron. Las enfermeras, que son las que tratan de manera directa con los pacientes, consideran que es básico saber hacia dónde dirigirlos y no dejarlos sin alternativas de curación para evitar que vuelvan a intentar quitarse la vida. Es importante porque aún nosotras como personal de salud no sabemos qué respuesta dar o qué orientación darle a esos pacientes, porque en realidad no sabíamos ni siquiera que existía esta asociación para canalizar a esos pacientes, porque a veces lo vivimos en nuestra propia familia y tampoco no sabemos a dónde canalizarlos. No necesitamos vivirlo en nuestra propia familia para ver qué podemos ver hacia este problema. Ojalá que todos nos interesáramos en esto. Las estadísticas que arroja la Organización Mundial de la Salud indica que cada cuatro segundos una persona piensa o intenta quitarse la vida. Y Nogales no es la excepción, ya que de noviembre a la fecha se tienen registrados 23 suicidios por parte de la Fundación Daniela Guzmán. La OMS nos dice que por cada suicidio consumado, esto quiere decir que por esos 23 casos de suicidio consumado en Nogales, hay 25 a 30 tentativas de suicidio por cada uno de ellos. Entonces realmente es una situación alarmante. Nogales tiene un problema, sobre todo porque hay muchas situaciones sociodemográficas y ambientales que nos ponen todavía más con factores de peligro. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.